cuando javier oña te habla todos hacen silencio ahora que está el saludo cordial para todos ustedes desde pueblo bello donde venimos pues a descansar un poco en esta semana mayor no crean que me olvidado de mis notas del realismo bueno mire me llegaron unas imágenes exclusivas vídeos exclusivos de lo que fue el sábado anterior el matrimonio de mister black en cartagena de india donde es poncho zureta fue el protagonista que fue el padrino y estuvo allí haciendo tremenda presentación y exclusiva imágenes exclusivas del matrimonio de mister black en cartagena el sábado anterior el sábado Para poder vivir 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 Quiero decirle una cosa A este señor nadie le complique tan tanto Yo hago un esfuerzo Lo hicimos en sinceridad, ¿no se acuerdan? Para mí Es un gran honor ¿Ven? Para andar a la auxilio Lo respeto, lo quiero mucho Te viva y va llenando Porque no sé mucho pegas, mucho pegas Alejado lo quiero Alejado 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 Tanto yo no sé Que la gente lo sabe Pero que tenga amagos Con tu proteca de patria Sí, soy un hombre imaginable y vivo enamorado de mi pobre patrón. Sí, soy bastante confederante, cuarenta es lo llorable y un rato de frecuencia. Y una palabra buena, a la gente a la cena, y una palabra buena, a la gente a la cena. Y una palabra buena, a la gente a la cena, y una palabra buena, a la gente a la cena, y el rato de frecuencia. Maja. Que todo es alegría Y muchas veces entregar Y si la gente dice Que todo es alegría Esta es la estación del vallenato